¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar del libro Evolution in Minutes del Dr. Darren Knight. Es un libro sobre historia natural y biología que obviamente como su nombre lo indica habla de la evolución de las especies vivas del mundo a través de varios años y responde a las preguntas esenciales de clasificación, familias, vínculos de los animales incluido el hombre. Y por supuesto deja claro que el ser humano es un primate aunque haya personas que no lo consideran así por seguir la postura creacionista que indica que el hombre nació a partir de la costilla de Adán y todo ese tipo de historias sin sentido. También nos habla de los diferentes esquemas evolutivos que ha habido a lo largo del tiempo empezando por el siglo XIX los naturalistas de aquel tiempo como Spencer o Darwin pero no se cae en eso sino que habla más bien del avance que ha tenido esa idea, desde ese punto de vista en el presente, como se refleja y como la ciencia no puede dejar de recurrir a esta postura evolutiva a la hora de explicar tanto las cadenas proteínicas de ADN, estructura celular hasta el crecimiento y adaptación de una especie animal o humana al entorno que la rodea. También nos habla del eslabón perdido y todas esas posturas, aquí por ejemplo tenemos la evolución de los equinos desde la época del Pleistoceno hasta la actualidad. Lo más importante de este libro es que es una página del lado izquierdo y una imagen para acompañar lo que hace que la lectura sea muy amena y aunque no seamos versados en el tema nos lo facilita y nos invita a seguir investigando. La evolución de los homininos, los homininos mejor dicho este es el hombre neandertal que existió aproximadamente hace 28.000 años a partir del homo erectus que había existido 600.000 años atrás también aquí el homo erectus que fue antes nos indica una estructura craneal más similar a la de un simio que a la de un ser humano del presente los reptiles o dinosaurios alados que constituirían los primeros aves y por supuesto los grandes dinosaurios Quizás una de las cosas que más me llama a mí la atención del libro es que la tortuga es una de las especies que más tiempo tiene en el planeta Tierra según el autor, desde hace 220 millones de años en el periodo del Triásico Tardío una tortuga de aquel entonces medía más de 3 metros de alto y era más o menos de este tamaño en proporción al ser humano bastante interesante sobre todo sabiendo que las tortugas para poder sobrevivir se tuvieron que adaptar a vivir bajo el mar cuando llegan los dinosaurios a dominar y ocupar la Tierra por supuesto también animales como los del Pleistoceno los elefantes, los mastodontes gigantes el tigre de dientes de sable es un libro bastante interesante el autor es Darren Nice Evolution in Minutes publicado por Quercus en New York año 2017 muchas gracias y hasta pronto